A verte, en mis labios enerte, la tentación me eleva y me da ganas de volverte a probar Carita de inocente, pero nada obediente, sé que tienes en mente y entre Tanto ruido quiero aceptar No sé cómo llegué a ti, a ti, con fe, volví Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca A mí me anima, que corro, que desemboca, viva, deliciosa Bastando la nota, de boca en boca Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina, que corro, que desemboca, viva, deliciosa Bastando la nota, de boca en boca Oh, how you make me feel El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Y estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar No sé cómo te hallé A ti, a mí, a mí Volví una noche loca Que me recorre en todo el cuerpo y me provoca A ver una línea que coloca y desemboca La vida deliciosa, pasando la noca De boca en boca Una noche loca Que me recorre en todo el cuerpo y me provoca A ver una línea que coloca y desemboca La vida deliciosa, pasando la noca De boca en boca Oh, how you make me feel Oh, how you make me feel Oh, how you make me feel good 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 Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que corta y desembota Lina deliciosa Pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que corta y desembota Lina deliciosa Pasando la nota De boca en boca De boca en boca De boca en boca De boca en boca Que me recorre todo el cuerpo y me ¡Gracias! 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 Voy4Me www.voy4me.com Entra al sitio Infórmate Opina Y diviértete